Si hay un ave a la que no le gusta ser vista mientras pesca, es al ave torillo, cuyas patas parecen hechas para agarrar los tallos, la estrechez de su cuerpo para avanzar entre los carrizos, el colorido para parecer una sombra y una luz al mismo tiempo, su paciencia para ser infinita. Amarrado como una barca al borde del agua, el ave torillo intenta pescar lo mismo un insecto que un pez que una rana. No siempre lo consigue. Nada es fácil para nadie. Gracias por ver el video.